Nosotras somos las amigas del grupo de Agri y Romi. La causa que está tramitando por el jugador era el 7. Recién terminó la tercera jornada. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta recién las 4 de la tarde. Pensando que iban a ser hoy el veredicto final. Pero lo pasaron para el miércoles que viene a las 10. Hoy se dieron los alegatos. Habló la defensa, habló el fiscal y habló la UFEM. Es lamentable la posición de la defensa. Desestimando a nuestros testigos de manera bastante fuerte. No solamente desestimando a nuestros testigos, sino también marcando la inconstitucionalidad de la ley de género y la cadena perpetua. Lo destacable acá es cómo una mujer en la defensa del imputado marcó con tanto énfasis y tanto fervor el hecho de que para que haya violencia de género tiene que haber antecedentes previos, que sabemos que no es así. Y remarcó también que la violencia de género se tiene que hacer aparejada con un artículo del Código Civil con la Unión Convivencial, que esto no tiene nada que ver. Totalmente. Es algo antiguo donde solamente en el ámbito privado se puede llegar a dar la violencia de género. Que este caso encima sí lo es. Por suerte se encontraba Mariela Lagoseta, que es parte de la UFEM, y que pudo rebatir los argumentos de la defensa explicándole a los jueces, que para mí tampoco tienen ni idea de qué es la violencia de género, al fiscal, a la defensa, pudo decir por qué no es inconstitucional, pudo nombrar los fallos de Argentina, la ley y también pactos internacionales que lo avalan. El fiscal Siruzi lo más importante es que pudo mencionar a varios testigos que pudieron demostrar que Juan José Campos se encontraba en el domicilio en el momento de los dos homicidios, que fue a las 4.40 de la mañana. Lo veo como lo dije en el alegato. Yo creo que da para la perpetua porque creo que hay género, que hay violencia de género y creo que hay además la convivencia que para el Código Penal alcanza con la que hay y que todas las inconstitucionales que presentó la defensa no las tendrían que aceptar. Básicamente porque es un tema absolutamente objetivo, que tiene la carga del hombre que mata a la mujer un poco en composé porque era su pareja, porque había algunas discusiones, porque aparentemente iba a haber un distracto, porque hay una diferencia de estructuras y de poder entre hombre y mujer y todo eso es lo que recibe el Código. Creo que ya saben que nosotras vamos a por todo y que nuestra lucha continúa no solo por Abril y Romi sino por todas las víctimas que hemos sido.